Esta calle es conocida porque aquí venden piratería de maquillaje. Cometí el error de comprarlo en estas calles del centro. Si combinas este y luego te pones este, te va a pegar una brisa y se te va el ojo volando. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en el centro histórico de la Ciudad de México y hoy vamos a visitar las populares calles de maquillaje barato. Yo no sé si se acuerdan que hace un año aproximadamente fuimos a Meyondon en Corea del Sur que se dice ser que esa es la calle más grande de todo el mundo donde venden productos de belleza. Pues a mí personalmente la verdad no me pareció como que tú digas Ay, sí que arrecho, qué espectacular, la más grande de todo el planeta Tierra y del universo porque en ese momento el 40% de las tiendas más o menos estaban cerradas. Pero bueno, vamos a compararlas con las calles de la Ciudad de México a ver cuál es la más grande. Así que empecemos, vamos a ver qué tanto maquillaje nos compramos. Primero, lo primero, para que te ubique, por si tú no conoces estos rumbos, usted tiene que llegar al metro, vas a agarrar la salida que está obviamente en la catedral porque si no vas a tener que caminar más y no me hago responsable de ese tipo de situaciones, ¿oíste? Entonces usted llega y se queda en la estación Zócalo y listo. Así por arte de magia usted está en el centro histórico de la Ciudad de México. Algo muy curioso del centro de la Ciudad de México es que literalmente a los lados de la catedral te puedes hacer una limpia. Entonces como que si no te sirvió así, como que si no te sentiste muy bien, la confesada que te vas a echar en la catedral, usted viene y se mete unos ramazos. Obviamente te cobran por la limpia. Entonces después de su despojo de energías, ahora sí, vámonos por el maquillaje. Apenas vamos entrando a las calles del centro y ya se empieza a ver como más movimiento. Aquí venden que si ropa, gorras, todo ese tipo de cosas, pero no es lo que venimos buscando hoy. Ahora sí, ya estamos en el mero centro. Aquí es donde empieza lo bueno. Nomás para que te ubiques, estamos en la calle Correo Mayor y República de Guatemala. Está como a dos, tres calles desde el Zócalo de la catedral. No tiene que caminar mucho, aquí es donde empieza la diversión. Por aquí me encontré a Susan que me dice que ella viene a comprar maquillaje. Cuéntanos Susan, ¿qué vienes a comprar aquí? ¿Qué vienes a hacer? Pues nos surtimos de maquillaje, accesorios y todo porque tenemos una tienda en San Luis Potosí y venimos aproximadamente cada mes, cada mes y medio. ¿Les recomiendas a las personas que son como fuera de la Ciudad de México que vengan a comprar al centro? O sea, sí los precios están mejores acá. La verdad sí, sí cambian muchísimo el precio, pero siento que a veces sí es como mucho cuando el tráfico y todo eso, que sí gastas un poquito más, pero igual te costea también de que te aproveches, te surtas bien y después hagas ya contactos de que te estén mandando las cosas. ¿Y recomiendas como la calidad de los productos? ¿Cuáles son tus marcas favoritas de encuentras en el centro de maquillaje? Bueno, nosotros sí compramos un poquito de calidad de marcas como Beauty Creation, también Italia sale muy bien, Bisú, Sanijé que está por aquí, pero este es un poco de baja calidad. ¿Cuál es el nombre de la que no recomiendas tanto? Pues es que aquí venden muchas marcas chinas, eso sí nosotros no las compramos nada. ¿No les tienes mucha confianza? No, aparte no sabemos de dónde provienen ni nada y si nos llegan a reclamar que les hace reacción en algo o así, ya no las vendemos. Entonces las que nombraste son las que tú dices están buenas para la piel. Buenísimo. Pues listo, ahora sí ya vamos a entrar a la primera tienda, me recomendaron esta de aquí que se llama Belleza Factor. Miren, en la entrada hay muchísima gente, obviamente pedí permiso para grabar hoy, porque no me corran, porque luego me quieren correr de todos lados, chama, yo nada más vengo aquí en Buena Fe, entonces vamos a entrar de una. Pues antes de empezar a mostrarte esta tienda, quiero que sepas, y te lo voy a decir porque ya me lo han dicho varias personas, sí sale mucho mejor venir a comprar en el centro de la Ciudad de México, en este tipo de tiendas, porque vas a encontrar el mismo producto de la misma marca, te lo van a vender en otra tienda, en el doble, ¿ok? Porque la mayoría viene a surtirse aquí. Sí, te ahorras el trayecto y todo, te lo tienes ahí más cerquita, pero te lo van a vender el doble, que lo sepas, se te dijo. La parte de la entrada es puro como esmaltes de uña de la marca Bisu. Según tengo entendido, Bisu es una de las marcas más populares de productos de belleza, maquillaje y todo ese tipo de cosas, y me acabo de dar cuenta que hay personas que tienen su cestita y tienen una lista, y van agarrando como que esto lo llevo de tal color y de tal color, porque sí, que vienen a surtirse aquí. Ahora vamos a hablar de los precios, mira, aquí está la parte de los delineadores, y por 43 pesos te puedes llevar uno de estos, un poco más de 2 dólares, casi 3 dólares, está a muy buen precio, y te digo que esta marca yo la he usado, Chama, si tiene cosas muy buenas y pigmenta muy bien. Aquí tienen labiales desde 50 pesos, eso serían como 3, 4 dólares, una locura, o sea, si te ahorras muchísimo dinero comprando aquí. Y la tienda en realidad está súper llena, y es miércoles, oíste, no me quiero imaginar cómo esto se pone los fines de semana, que de repente la gente tiene más tiempo para venir a comprar, es una cosa bastante loca. Vean esta locura de precios, 12 pesos por comprar uno así como este, Chama, la última vez que yo compro uno así me lo vendieron como en 200 pesos, oíste, no me van a volver a hacer esa cochinada. Y además, o sea, con esto ni te preocupa, porque no es un producto como tal, de esto yo quiero uno, Chama. Ay, pero, bueno, eso se le pone, no importa, ahí ya se me está desarmando la vaina. Por aquí tenemos que si los rubores, el blush desde 33 pesos mexicanos, y la verdad es que estos sí yo los llegué a usar y están muy, muy buenos, pero mira, por lo que veo acá, este precio es si compras 3, me imagino que si compras uno sale un poquito más caro, pero aún así súper vale la pena. O sea, imagínate que te vienes aquí que con 50 dólares te compras, pero de todo. Pero también hay este tipo de marcas que se llama Prolux, que es así como un tipo de marca china. Justo aquí al ladito te venden como los combitos de sombras, 40 pesos mexicanos. No es que yo estoy como, ¿qué? ¡Wow! En otro video los vamos a probar para ver qué tal pigmentan y cómo son este tipo de cosas, pero yo sé que sí porque ya les dije que lo hemos usado. Es una locura, ustedes lo saben, si ustedes compran maquillaje o usan este tipo de productos, saben que realmente el maquillaje no es barato. Como les dije, aquí venden productos originales de la marca, estos no son imitación. Mira, también puedes encontrar las polvos de contornos por 78 pesos. Me encantó este producto de aquí, miren cómo se llama, la buenaza. Y te voy a explicar por qué, porque estos son para hacerte contornos, aquí tienes el rubor y de este lado los iluminadores. Me dicen que esta es como la más completa de esta marca, está bien loco, me encantó el nombre, Chama. Me encontré dentro de la tienda Azul y ella me dice que viene a cada semana a comprar maquillaje, cuéntame Azul. Las marcas son muy buenas, muchas son nacionales, entonces está súper bien. ¿Cuál es la que más te gusta y la que tú dices esta no la compraría? La que más me gusta es Italia Deluxe. La que no recomiendas, ¿cuál sería? No sé, es que es anilleno, me gusta mucho, la verdad. ¿Por qué? Es que no me han gustado mucho las cosas que he usado, pero no sé, es mi experiencia propia. Ok, vale, muchas gracias. Llegamos a la parte de los rimel de la máscara de pestañas. Miren, es toda esta pared que está aquí y es una cosa impresionante. Este que está aquí es un producto muy viral en las redes sociales porque todo mundo lo recomienda. Es de la marca Prosa y dicen que tiene un aceite que te hace crecer las pestañas. Cuesta 22 pesos mexicanos, como un dólar y medio. Y otro que me recomiendan es de esta marca que se llama Danzón, que es el de frutos rojos. Cuesta parecido, mira, 21 pesitos, pero que este es el bueno, el que dice frutos rojos, que si combinas este y luego te pones este, te va a pegar una brisa y se te va el ojo volando. Y otros que me recomiendan son estos de aquí. Vamos a darle un vistazo. La mayoría cuestan 23, 19, 22, pero como les digo, los que más recomiendan son estos de aquí. Mira, para que nos quede bien claro el sistema de los precios porque luego no vengas tú a pelearte con la muchacha de la caja porque ya no tiene la culpa de que tú no entiendas las cosas, ¿oíste? Mira, aquí cuesta 19 pesos solo si compras 3 del mismo producto. No es que tú digas, no señorita, pero es que ya agarré 3 de diferente. Tiene que ser el mismo, no seas necia. Pero si usted dice, no, porque yo no necesito 3, porque yo no tengo 7 ojos, yo necesito nada más uno, te van a cobrar 3 pesos más. Quiere decir que te va a quedar en 22 pesos. Nomás para que sepas, oíte, para que no te me pongas aquí como bien loca peleada en la tienda. Mira estos que tengo aquí que me acaban de recomendar. Este se llama La Loca y La Tóxica. No, pues muchas gracias. La pestaña va a quedar así loca y tóxica por la calle. Me ofende, pero me los voy a llevar. Estos labiales me causan muchísima risa porque hoy en día están de modas. Literal, este es uno de los nuevos lanzamientos de esta marca. Son de esos que te pones y con tu pH se activan. Pero estos se usaban en la infancia, o sea, estos eran muy populares. Yo me acuerdo que tenía estos de niña. Vienen así, pero te quedan de un color totalmente diferente. Es como toda la experiencia, ¿no? El labial es verde y en la boca te quedas rosado. Una cosa así. Pues todo lo que acaban de ver nada más fue la planta baja de la tienda. Es que hay muchísimos productos y claramente no te estoy enseñando el 100%. Y aquí tenemos el primer piso. Me parece que tiene tres pisos de esta tienda, no lo sé. Es una locura. Es como una casona vieja del centro adaptada y se convirtió en esta tienda de maquillaje gigante. Obviamente tienen las pestañas como las busques y van desde $27, $22, $23 pesos. Y te las manejan del tipo que tú quieras. Que si la natural, que si la 3D, el largo que usted quiera de pestaña, mija. Toda esta pared está llena de esponjas de maquillaje. Hay unas que tienen mejor calidad que otras. Me dicen que las esponjas que tienen como el menor precio, como que tienden a absorber más el producto. Y terminas gastando más tu maquillaje porque el maquillaje se queda más en la esponja que en tu cara. Entonces me dicen que estas cuando salieron fueron la sensación del bloque, bebé. No las he usado, pero yo las quiero usar porque yo también quiero ser la sensación del bloque. Pero estas sí ya están más costosas, $50 pesos. Obviamente no puede faltar la parte de las brochas. Y sí tengo amiguitas que siempre compran en estas tiendas y me dicen que estas que están acá las ocupan. Y ni sueltan los pelitos, ni son de esas brochas que uno se hace así. Chami se raja la cara. La que más me da risa es esta brocha. Quiero que veas lo grande que es esta brocha. Se supone que este tipo de brocha es para ponerte iluminador. Pero yo no sé si en el cachete o en todo el cuerpo, porque con esto yo hago así. Pero me encantó Chama. Cuando me quiere echar iluminador, yo en la espalda. Termino rapidito. Hay brochas desde los $6 pesos mexicanos, que sería literal medio dólar. Pero también hay estuches completos para maquillistas que bajo costo, ¿ok? Aquí están como en unos $2,000 pesos, que sería un poco más de $100 dólares. Pero un kit así, de una marca un poco más costosa, no te baja de los $10,000 pesos. Y por $58 pesos mexicanos tienen este primer. Muy viral por el tema de que tienen la hierbita de la felicidad. No diremos el nombre aquí porque no quiero que me desmonetice. Y estos delineadores son súper baratos. Y la verdad es que duran, no se caen. Y vean, hay una cantidad de colores. Es una cosa impresionante. Me voy a llevar muchísimos de estos. Con este de aquí me voy a maquillar yo para cuando me quiera poner indecente. La indecente, la atrevida. Me encontré con Mel y sus amigos. Y me dicen que vienen muy seguido a comprar maquillaje aquí. Cuéntame, ¿tú sientes que está más barato aquí? ¿Cuánto? ¿30 pesos mínimo? Mínimo 30 pesos. Me hablabas de unas tintas, ¿no? Que están como cuánto más baratas acá. Como 30 o 40 pesos las tintas de Yuya. O sea, ¿tú las consigues por ejemplo en cuánto? En 193. ¿Y aquí? En 839 creo que están. Ah, no, pues sí, es una diferencia, ¿no? ¿Y recomiendas venir al centro a comprar productos de maquillaje? ¿Cuáles son sus marcas favoritas? Italia de Luz, Beauty Creations, Frizoom. ¿Cuáles son las que no recomiendas? Las marcas que no son tan conocidas, que luego suelen ser muy baratas. También como más cuidado. Aquí tienen todo lo que es de Yuya, que para los que no saben, chamanote, juzgo. Y yo me enteré como hace un par de años, pero Yuya fue de las pioneras en YouTube. Ya estuve comparando precios. Depende del producto, como 10, 50 pesos abajo los precios. Por ejemplo, esta la busqué en internet y aquí está 50 pesos menos. No está mal, pero mira, si te quieres ahorrar, si vas a comprar bastante, comprando varios productos y te ahorras alguito. Y obviamente hay diferentes tiendas, pero mira, son casi lo mismo, ¿ok? Creo que de hecho hasta es el mismo dueño. Por ejemplo, está esta otra que se llama Top Belleza y hay una que se llama Nizarana. Me dicen que puede cambiar, que en una puedes encontrar un producto que tal vez en otra ya se agotó. Pero es la misma gente, misma situación, misma huevona. Caminamos aproximadamente tres cuadras y llegamos a la calle de la Alhóndiga. Que no es que lo esté diciendo yo, no es que me lo esté inventando, sino que esta calle es conocida porque aquí venden piratería de maquillaje. Si tú me la preguntas, Chama, te diré sinceramente que tengas cuidado con usar esas cosas. Porque pues al final de cuentas lo estás comprando en un puestito en la calle. No es por echarle tierra a la gente que está trabajando ahí de manera honrada. Sino que pues no sabemos cuál es la procedencia de estos productos. Y puede ser que tal vez te puedan causar una reacción alérgica. La base era Sanillé. Cometí el error de comprarlo en estas calles del centro que venden maquillaje mayoreo. Yo considero que sí porque la reacción que tuve al momento de que me la apliqué, sentí fresco. Después me picó y ya un par de horas ya saliendo y así tenía roja la parte y ya tenía una comezón. La dermatóloga me dijo que sí. Efectivamente había sido una infección que había agarrado por lo mismo de que cometí el error de aplicarme Sanillé. Pero me salieron más caros los medicamentos, el tratamiento. Como dos semanas y media porque todavía se me veía. O sea, me aplicaba lo que me aplicaba y todavía se me veía la rojez. Y sí, fue muy incómodo. Como unos 35 pesos, 50 por así decirlo. Y un rango. Lo que a mí me causa demasiada intriga es saber cuánto cuestan los productos piratas de las marcas que acabamos de ver. Porque si ya vimos que los productos originales son bien baratos, que cuestan 20, 30, 40, 50 pesos. Entonces, ¿cuánto costará el pirata? Es una cosa impresionante. O sea, me vuela la cabeza pensar que un rimel cuesta 20 pesos. Yo digo, ¿entonces en cuánto se lo compra la tienda a la marca? Porque claramente tiene que ganarle algo. Y lo más loco es que entonces, ¿cuánto le cuesta a la marca fabricar un producto que se vendía al público en 20 pesos? Y la verdad es que yo creo que les cuesta nada. Les saldrá en centavos. Yo creo que esa gente gana por volumen. Dicho eso, vamos a ver cuánto cuesta el maquillaje pirata. Les presento a Dayana, la acabo de conocer y me anda enseñando cómo es que le vamos a hacer para saber si te están vendiendo un producto pirata o no. A ver, Dayana, enséñanos. Por ejemplo, este producto, ¿no? Entramos a la página de esta marca. Exactamente. Y vamos a buscar los ingredientes, ¿cierto? Así es. Y luego... Aquí vienen desglosados todos. Ya después en el buscador vas a poner el tono que te aparece aquí y vas a agregar el código. Y el código de acá, ¿no? Exactamente. ¿Qué son? Se suponen los colores. Rubor 01, puede contener. Todos estos los vas a poner el que tú quieras que te aparezca primero. Si quieres que te aparezca completo, puedes poner el código y ahí es donde te desglosa los tonos. Y es ahí donde cae la falla si es original o no. Porque pueden ser los cuatro tonos originales, pero uno te lo va a cambiar. Y así es como puedes saber si estás comprando un producto original. Ay, mira, está muy bueno saber eso. Muchas gracias, Dayana. No, no nos van a engañar, no me van a meter gato por viebre. Ah, oigan, por cierto, Dayana vende cositas como para las uñas, para pegarse y así. Entonces, si quieren surtirse en la esquina de la calle Alhóndiga, justo empezandito, para que vengan a comprarle cosas a Dayana. Wow, o sea, nunca, nunca había visto que vendieran así el acondicionador. Parece como que si fuera a granel por litro. Qué vaina tan loca, o sea, parece un tanque de agua. Aquí uno en el centro consigue cosas muy curiosas. Lo que sí se puede ver es que esta calle sí está como más ocupada, está mucho más llena, es más chiquitita. Y ahora que lo analizo, como que no toda la calle es de maquillaje. Hay productos para el cabello, rasuradoras, para las uñas. Puedes encontrar de todo un poquito. Lo que vamos a hacer es tratar de ubicar productos que ya compramos en la otra tienda para comprobar si lo que nos decía Dayana es cierto. Pues solo conseguí estos dos productos porque estuve buscando los que fueran iguales a los que habíamos comprado. Y la verdad es que estuve comparando el código de barra, los ingredientes y hasta la impresión es exactamente igual. Me costaron hasta igual en tiendas totalmente diferentes, así que yo creo que sí son productos originales. Lo que sí llegué a ver era que la mayoría de los productos fake o de imitación era de la marca Sunnyye. Que fue la marca que varias chicas me recomendaron no comprar y pues chama, yo hago caso, viste. Estos productos, al menos estos que tenemos en las manos, se ven bastante originales. Pues listo, eso ya fue todo. Aquí llevo todas las cosas que compré y me gasté aproximadamente como unos 120 dólares y es una bolsa enorme. Esto lo vamos a probar en otro video. Déjame en los comentarios qué tal te parecen estas marcas, las conocías, has usado sus productos, qué tal te parecieron los precios o simplemente si en tu ciudad hay una zona comercial en donde puedas comprar maquillaje barato. Y nos vemos pronto en otro video. Chau, chau. Chama, espectacular. Me compré unas buenas cosas. Tengo hasta para maquillarme el color. Espectacular. Chama, que te den envidia, me voy a echar pintura en todos lados. Chama, chama, chama.